Ariki Siki Laki Estaba Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar a la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante Cuanto te quiero Desde que llegaste Nada está prohibido Se marchó la luna Me abrazan sus pies Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertar Va a sentirme No te prometo amor eterno Porque no puedo Porque no puedo Soy tripulante De una nube Aventurero Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumir en tres palabras Cuanto te quiero Cuanto te quiero Aventurero 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 Gracias por ver el video.